El incendio de un tractocamión provocó la inmediata movilización de bomberos de Nuevo León y de Protección Civil del Estado. Dicho siniestro tuvo lugar sobre la avenida Universidad en su cruce con la calle Luis Gesada en San Nicolás de los Garza. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Del trailer se informó que el fuego consumió la cabina. Elementos de Protección Civil y bomberos trabajaron en conjunto para controlar y sofocar el fuego y tras esto se descartaron riesgos en el lugar.